Oye, ¿nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Buser? Hacía falta preguntarlo por las chorradas de Iron Mike. Dios, Rick, tenemos que hablar de esto ahora. Llevábamos viajando juntos, no sé, un par de meses. Rick, vamos. A ver si quieres, vale. Vale. Fue aquella noche. La recuerdo muy bien. Estaba nevando fuera y... Buser estaba roncando, ¿te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que conseguiría que nos cayera una ola encima. El tema... Es que tú pensabas que dormíamos y estabas fuera sentado a solas, como siempre hacías, y no... Apartabas los ojos de algo. No dormiste en toda la noche. Déjame ver esa foto. Va, por favor. Ahí es cuando lo supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como... Tantos de nosotros. Atrapada en el pasado o huyendo de él. Solo quiero mirar hacia delante. Sabes, no hacia atrás. No es lo que tú crees. ¿De acuerdo? Buenísima idea, Ricky. Sí, buenísima idea. Sí. Decirle a los perturbados estos que tienes un pacto. Claro. Y te van a hacer caso. ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado el francotirador? ¿Estando yo aquí abachado? Ah. Esto ya encaja un poco más. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado el francotirador? Eh, Ricky. Cuando quieras te dejas de tontería, ¿sabes? ¿He visto uno ahí arriba? Sí, 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 sí. Quita, quita, quita. Quita, quita. Es que quería... Quería matarlo del francotirador. Lo que tendría que hacer desde aquí... Si no quise que te lo hagas. Tío, venga, le doy todo la cabeza. No me jodas. No me jodas, tío. Vale. Uno menos. Dos menos. Espero que no se ponen por atrás. Muerto. Sí. Exacto. Quedan más, ¿eh? He matado a unos cuantos, pero quedan más. Me voy a curar. Ojalá, tío, tener la visión... De verdad, no tengo todavía... Tengo puntos de habilidad. Pero bueno, de todas formas no tengo todavía para nada. Eh... Generar menos ruido. Mira, generar menos ruido. Vamos a ponernos ahora mismo eso. Vale, pero ya sabéis que lo que quiero mejorar es marcar a los enemigos con la visión. Desde supervivencia. Ya nos queda poco para poder hacer eso. Joder, se ha movido. Uno menos. Ya por aquí. Vamos a registrar estos cadáveres. Continuábamos bien, dice. Pues... No sé, yo creo que habían muerto todos y que yo sigo vivo. Allí está el de la metralladora, ¿no? Pues hombre, la idea no es mala. La idea no es mala para nada. ¿Sólo queda esas? Diría que queda alguno más, ¿eh? Este tío aguanta mucho, ¿eh? Pues nada, pues todos muertos. No se lo he dicho. La guerra esa va a llegar, ¿eh? Tenerlo claro. ¿No habéis visto uno? Tío, ¿por qué? ¿Por qué hay veces que se me quita esto? Es que no, tío, no, tío. Hay veces que se me quita el... Los problemáticos, tío. Tío, ¿por qué? ¿Por qué he hecho ese movimiento tan raro? Ahí está. ¿Por qué? No he dejado toda la munición, pero bueno, no pasa nada. ¿Polvo de ángel? ¿Polvo de ángel? ¿Sales de baño? Vamos a ver, Susan, joder. Por ti, ¿cuándo ocurre esta pandemia? ¿Qué? No sé. No sé. Con lo que le hicieron al brazo de Busser, lo que le hicieron a Lisa, ¿qué? Uno tenía esto en la mano. ¿Qué pasó? ¿Tuvisteis un enfrentamiento con ellos, Busser, y tú con los RIP antes de que robaras los antibióticos? ¿Qué? No sé, mira. Lo que Carlos crea que he hecho no será nada comparado con lo que le voy a hacer si veo a ese hijo de puta. Venga, vámonos. Pues eso, vámonos. Vale. Vale, yo te sigo. Bueno, ahí veis que se van actualizando las diferentes historias. Se van actualizando todo eso. A ver. Ojo. Es una larga historia. Es un viaje largo. Vale, estaba en la décima división de montaña, en una avanzadilla con la Alianza del Norte. Paz, te la tuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres oírlo o no? Perdón. Avanzamos sobre Mazar y Sharif. Un grupo de talibanes nos tendió una emboscada y tenían camiones equipados con ZV-23, cañones antiaéreos modificados. ¿Tochos? Sí, la hostia de tochos. Mi todoterreno explotó y cayó por un barranco de cabeza al Jari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarte en Afganistán? Mucho. Es un puto desierto gigante. Pero bueno, salí despedido y cuando volví a mí, el vehículo estaba boca abajo en el río. Nadé para ver si se había salvado a alguien y llevé un cuerpo a la orilla. Hice lo mismo siete veces. Y cuando acabé con Tanner, mi sargento, tuve bastante. Y al volver a casa, no sé, me compré una moto, pasé unos años en la carretera, llego de aquí para allá y... ¿Una Ferber? ¿Me fuiste por aquí? Sí, sí. Pues, cuando me establecí, empecé en un taller de motos que llevaba un hombre mayor, Jack. Él dirigía el club. Era, era el... Bueno, el presi, le solíamos llevar. Él mismo me dio los parches. Espera, Jack. Busser me aplodea. Estaba en la cárcel. Algo salió mal y él cargó con el muerto por el club. Parece que estabas muy unidos. Pues mira, ahí conocemos un poco más de la historia de Deacon. Vale, pues bueno. Estaba en el ejército, ¿eh? Yo voy a ser el siguiente, ni a la desprezcundar. ¿Qué? Mierda. Ahí tienes uno, ¿verdad? Volvamos por la mañana. Así coges las herramientas que te hagan falta y... Lo acabamos. Habrá menos engendros pululando. ¿No hay baño caliente hoy? Vale. Pero antes te enseñaré algo. No, reque, ha sido un día muy largo. Tú sabes un montón sobre los engendros. Solo quiero enseñarte algo que puede que no sepas. Venga, ya que estamos fuera... Joder, vale. Vamos. Bueno, yo vivo fuera realmente, pero vale, enséñame. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué tú te encantarabas? Ojo. De las que no me arrepiento, que no te he dejado terminar. Tampoco sabía que iba mortal, ¿sabes? ¿Qué hacemos aquí? He visto los trenes de la muerte de Nero antes, y hordas. Lo sé, pero no como esta. ¿Qué cojones? Mira. He venido aquí unas cuantas veces a observarlos. Se quedan dentro de esos viejos edificios y salen por la noche como si alguien les llamara para cenar, ¿sabes? Por la mañana. Vuelven dentro y... ¿qué? ¿Y Berna? ¿Eso es que nunca has bajado a comprobarlo? No, no. Una vez me acerqué demasiado, y una docena de ellos empezaron a perseguirme. Es como matizar un avispero. Venga, vámonos de aquí. Está oscureciendo. Otra horda. Vimos una que se escondía en las cuevas. Estas se esconden en esos edificios de ahí. Vale. Ojo, ojo, los FPS. Se lo ha contado Mike. ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces con... Ah, no. ¿Dónde están? Los que nos están ayudando. Con el que aparece les van a ser preguntado. Da igual. Ah, sí, sí, nada más. Ya. No le ha contado nada más. Solo que he visto el helicóptero. Bueno, el que me meto es aquí ya, así que tampoco... Hay tiempo para contar mucho más. Bueno, pues... Seguimos viendo hordas, ¿eh? Seguimos viendo hordas. Y a ver por dónde sale esto de las hordas, ¿eh? A ver el tema de dinamita, tío. Me había metido todo el hype, ¿eh? Mike, me habías metido todo el hype. Y ahora mismo... Estoy abajo, ¿eh? Ahora mismo estoy abajo, tío. Pero esperaba haber algo ya de destrucción de hordas, ¿no? Destruir la cueva esa, a lo mejor, ¿no? Pero es que todavía tenemos que ir a por la dinamita. Y cuando vayamos a por la dinamita, encontraremos rip, o encontraremos engendros o algo. No. Me alegro de parto. Es que Iso me dijo que tú y Deacon habíais salido y... Estaba preocupada. Abby, estoy cansada, ¿vale? Oh, y yo no. Eh, Dick. Gracias. Sí, tú avísame cuando estés lista para ir a por ese transformador. Estaré por aquí. Claro. Una mierda. ¿A ti qué te pasa? No, no. ¿Qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada. nada más vale lo siento como te dije estaba preocupada no puedes irte así como así sin decirme nada vale y ya está aquí hay un poco de control ¿no? un poco de de correr atado en corto eso no lo he visto todavía pero bueno ya habéis visto que Riki pasó misión completada que al momento de Iron Mike seguimos aumentando la confianza ganándose el sustento seguimos actualizando esta historia también alguna que otra más y la siguiente misión momentos de lucidez ¿cómo que hay momentos de lucidez? ¿quién se cuenta algo que hay que hacer aquí? otra investigación de campo de enero venga pues vayamos para allá ¿cómo es esto de combustible? 36 voy a pasar no sé me interesa que haya hecho esquizo creo que no vamos a repostar y a reparar venga pues como nueva y yo que me voy de aquí espérate hostia tenemos 7400 lo que pasa es que tenemos que seguir aumentando la confianza tengo muchos créditos para mejorar la moto en cuanto pueda pero es que no puedo pero es que no puedo aún aún no tenemos disponible la mejora bien nos vamos a ir del campamento nos vamos a ir del campamento que es por aquí que es por aquí abajo y por aquí ya salimos por el puente vale nos vamos a ir a a esa nueva investigación de enero que tenemos que espiar y a ver a ver las complicaciones a ver dónde me tengo que esconder que madre mía voy a salir un rato necesito compras es que eso se quejará de por qué no estoy en el turno de cierta aún a mí me ha pasado ven aquí edict ¿qué pasa? no sé no sé no sé no sé no sé es de emprimido o algo habla de creo que sé como en me quedaste ¿qué pasa? no sé pensaba en mover a monte de oliva o no sé o otro o no eso está lejos de me ir aquí bueno esa conversación la dejamos para otro momento ahora vamos a ver qué se cuentan nuestros amigos de de enero ¿de día? ¿de día? bueno algunas han sido de día otras han sido de noche la verdad no no sigue ningún patrón parece algunas investigaciones están de enero de día otras de noche vale de día deberían molestar menos a los engendros así que mejor tampoco hemos encontrado engendros creo cuando estaban investigando los de enero más allá de los propios engendros que estaban investigando está nevando exacto eso es lo que tienes que saber dico aquí aquí lo tenemos aquí lo tenemos ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿de qué vas? cuando hablamos parecía que te estabas mirando en tu traje enero no es nada te lo dije hay gente gracias que no quiero que sepamos qué pasa me acerque tanto que casi me pillan ¿sabes? 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 lo único que quiero de mí es información subversada en cuenta que tengo alguien con ello va a llevar a uno vas a tener que ser paciente no a ver esto va a ser complicado tengo que avanzar allí enfrente ¿no? vale 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 se ha dado la vuelta no me preguntéis como no me he visto porque no lo sé no me preguntéis como no me he visto vale desde aquí ¿qué puedo hacer? porque tenemos uno aquí de delante ¿puedo moverme? si me muevo por aquí ¿salto o qué? necesito distraer a este necesito distraer a este pero ¿dónde me tengo que meter? ¿dónde es el sitio donde me tengo que ocultar? necesito distraer a este de aquí y ahora necesito distraer a aquel pero aquí estoy fuera de rango ¿eh? 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 noto que hemos bajado lo del ruido ¡síободas! ¿no? ¿no? ¿dónde tienes que ir a escuchar? ¿ah? ¿el estudiante de Biología? ah ¿no? 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 Estas cosas llevan ahí fuera dos años, arañándonos y dándonos garbazos a nosotros y entre ellos. O sea, probé a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. ¿Qué no le pasa? Este reloj aparece. Este es un reloj. Eso significa que han estado cuidando a este suplemento o hace poco que se lo... Que se lo ha puesto. Hostia, también se lo captó a todos. Está mal. Acaba. No. No. Pero... No. No. No, tío, no. Si estaba... Si estaba yendo detrás. O sea, ahora que estaba yendo rápido, tío, me he metido por la casa pensando que iba a tener una salida por ahí. Y no. No había salida por ahí. Joder. En serio. Vale, es que ahora no hago nada de ruido al moverme, eh. Es que no hago nada de ruido al moverme. Es que eso es bastante claro, eh. Venga, máquina. Date la vuelta, anda. Es que si os fijáis al lado del minimapa, que está el ruido que hago, no hago nada de ruido. Cero. Mira, 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 mira. Cero ruido, tío. No hago nada. Si voy de pie, a lo mejor sí, ¿no? Si voy de pie, sí, pero si voy agachado, ¿no? Allá vamos, segundo intentos. Venga. Sí. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su supo está menos raída y desgastada. Al cabo, Franklin. Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos garpazos a nosotros y entre ellos. Ya hemos sabido este diálogo, pero bueno. Que el reloj quedaría hecho una mierda. ¿Este reloj parece? No sería eso. Eso significa que han estado cuidando a este sujeto como hace poco que se lo hagan. ¿Qué es el reloj? Usted, no te pensé que todos estaban. ¿Como una cabra? No está. Pero, igual que unos pacientes con demencia avanzada pueden tener cuentos de ver las víctimas de la fase 2 del virus, para que ya tienen algo de memoria vestigial. ¿Qué es el reloj? ¿Qué es el reloj? Joder, el teclas se bajando demasiado dice. Hemos hecho tags eh, por favor. Vale. Ostias. Vale, solo tienes que largarte, no se como no me ha visto este. Ostias. Era mujer. Bueno si lo se pero porque sale ahí en los diálogos. Bueno, pues no nos ha dado mucha información tampoco aquí nuestro amigo O'Brien. No, no, no demasiado. Momentos de lucidez. Vale. Historia actualizada. Bien. Vuelve a un monte O'Leri. Es el siguiente objetivo que tenemos. Pues para eso viaja rápido. Uf, pensaba que no me vamos a poder. Si podemos. Y además como vamos a nuestro refugio ahí podemos repostar sin costa alguno. Así que perfecto. Pues en el colegio son unos oportunistas preparados para la supervivencia. No atacarán a menos que perciban debilidad o se les provoque. Bueno, he hablado antes de que salga la fase 2 del virus, los ejendros normales, no los zánganos. Digamos. ¿Cuál es fase 1? ¿Cuál es la primera fase? ¿Conocemos esa primera fase? No, no sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo que voy a por él? ¿Cómo que voy a por él? ¿Pero, pero, pero que se supone que hace esta gente de aquí? ¿Pero que hace esta gente de aquí? Qué bueno. Bueno, pero ¿qué haces aquí? Y tanto que ha caído ¿Y tú qué vas a caer detrás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Quién os manda? ¿Quién os manda a venir aquí? ¿Quién os manda a venir aquí? Vaya tela de gente Bueno, voy a repostar la moto, ¿vale? Vale, y aquí habíamos venido a llevarnos la moto de... A llevarnos la moto de Buster Vale, esto es la moto de Buster Pero lo más normal es que hubiese venido alguien acompañándome Habríamos venido dos en una moto Y nos llevamos las dos motos de vuelta ¿No? ¿Eh? Me parece a mí lo más normal, ¿eh, Edith? No sé cómo lo ves, llámame loco Pero me parece lo más lógico Si no, ¿qué te vas a llevar la moto de Buster? ¿Y dejas la tuya aquí? ¿O qué? ¿Y después cómo coges la tuya? La verdad es que no, no, no Muy listo Muy listo aquí no, ¿eh? Aquí, aquí, muy listos no hemos estado, ¿eh? Pero para nada Para nada A ver, y no sé qué está cargando aquí ahora mismo Porque ya había empezado esa misión O no he empezado O qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? Qué grande buffer Sin su brazo, pero bueno, un grande Ah, pues muchas gracias Por la carretera Campamento de Iron Man Ahí está, sobre la confianza Y ojo, historia actualizada La de Buster ya está al 100% Hemos terminado con esa historia Y nos dan un detalle único De ese mismo número Bueno, estos detalles únicos Que aún no sé cómo se ponen ¿Igual está en las pegatinas esto o qué? Vamos a echar un vistazo Igual están estos las pegatinas, tío Yo no me he enterado No, porque al final son detalles ¿Os imagináis que he estado todo el tiempo en las pegatinas Y yo no lo he encontrado? Eso es probable, ¿eh? Estoy mirando A ver ¿Dónde están las pegatinas? ¿Aquí? Las pegatinas Igual los detalles únicos esos Están por aquí Ciburón, pistola, no sé qué Rayas Detalles personales Ah, mira, aquí detalles personales Después el torre a hacer Horda, corredor Carretera rota Long race of Farwell Uncharted, moto de Sam Hostias Hostias, pero ¿cómo que era Uncharted? Pero Days Gone es... De Naughty Dog también Hostia, Uncharted, Shoreline Flashback God of War Hostias, hostias Horizon Zero Dawn Bueno, no sé si Death Stranding Death Stranding, bebé La mente de Copland Persiguiendo a Leon Oh, este de Persiguiendo a Leon Mola, eh Este de Persiguiendo a Leon Mola Campamento de Hot Springs A ver si carga la textura Nah, no me ha molado mucho este Para el paseo A ver Bueno No está mal No está mal No me lo voy a poner Pero no está mal Y la de Bucer Oh Oh, 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 oh Ahí está, pero vamos, de cabeza, eh Vamos a poner esto de cabeza, chaval Este mola, eh Vamos a verlo Wow, wow, wow Eso sí que mola, eh Esto sí que mola Así, sí Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No está mal No está mal